Un saludo mis amigas y amigos de este tu canal El Chancletazo Cubano Oye, para el que no me conoce, mi nombre es Jan Manny Y hoy, hoy estarás disfrutando junto conmigo de algo increíble que nos va a pasar en este capítulo de hoy No sabes que cosa es, quédate por ahí, quédate por ahí que lo irás descubriendo en unos minuticos En unos minuticos irás descubriendo que será lo que nos pasará en el día de hoy Hoy te tengo dos super sorpresas que solamente pasan una sola vez en los Estados Unidos Una de ellas si eres YouTuber y la otra si eres recién llegado a este país Así que quédate por ahí que hoy tenemos un videito super lindo Así que nada, suscríbete al canal si no te has suscrito, comenta, comparte con todos los amigos Y ahora sí, comenzamos con el video Ya se está haciendo un poco de costumbre que nuestras celebraciones se conviertan en algo increíble acá en McDonald's Y McDonald's no me está pagando, así que McDonald's algún día te voy a agradecer por favor de que me patrocines algún video Pues nada, vamos ahora a comer algo acá en el McDonald's porque todo fue de corredera Lo que vamos a buscar nos acaba de llegar y no queremos ir tarde Créanme que llevo ya unos cuantos días sin dormir esperando este paquete Paquete que descubriremos en algunos momentos, así que vamos, vamos a comer algo en McDonald's y seguimos con el video Déjenme saber si ustedes ponen mucho hielo o poco Yo se te ponen poco hielo porque siento que cojo más refresco Yo he visto gente que se llenan los vasos de hielo, pero yo no ¿Para qué? Si aquí está la Coca-Cola Cero azúcar Ay Dios mío, ¿cuál de esta es? No tengo idea Bueno, creo que es esto, ¿no? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Hay que pulsar? Ay mi madre Pongo aquí Ah, es así Que todos son diferentes Se cae Y ahí está Vamos para allá Pues ya, vamos saliendo ya Con las cosas No nos juzguen porque siempre estamos comiendo acá en McDonald's Sé que muchos de ustedes nos comentan Ahí está Yo contándole a los chancleteros que sé que muchos de ellos nos comentan Que por favor, que no comamos tanto en McDonald's Pero el problema de comer en McDonald's es que a veces es lo más rápido Déjenos disfrutar ¿Vamos a las chancleticas? Déjenos disfrutar nuestros primeros días acá En la casa hay arroyo Exacto Hay calmesas y todo Hay cocina No se va a oír nada porque no tienes micrófono, pero bueno Yo cocino almuerzo y comida Sí, en la casa hay almuerzo y de todo Bueno, mira, me comí un pan con tortilla Ahora me tomo un ratito Exacto Y unas papitas que te compré Eso Y mira, me regalaron unos habitos Ay, ya tú estás Qué buenos son, qué buenos son aquí en este de estos En este McDonald's No sé cómo se llama esto aquí, pero bueno A veces traba aquí Y la mayoría son chancleteros A veces pincha Ay vieja, vamos a ver, vamos a ver Después vamos a preguntar Seguimos Bueno, y después de esa riquísima comida Que no me chupo los dedos Porque sé que es algo de mal gusto Pues vamos a estar Vamos a estar caminando allá Que nos fuimos Disculpe que esté tan emocionado en este video Pero ya sabrán por qué Ya sabrán por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí, chancletica Ya estamos aquí Tres años Tres años Tres años Esperando que Esa Famosa ¡Troca! Eh Vamos a votar Vamos a votar Bueno, vale Te espero Te espero aquí Ay, chancletica Corre, corre, corre ¡Corpio! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Llevo la placa! ¿Dónde está Javier? ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Cachán! ¡Cachán! Eso no se puede abrir. Eso lo vamos a abrir. ¿Con quién? Con los chancleteros. Con los chancleteros de nuestro canal. Miren eso. ¡Qué bonito, señor! ¡Ay, por Dios! La cajita me gustó. ¡Ay, por Dios! ¿Pero cómo dice YouTube? Vamos a seguir festejando. Vamos a seguir festejando. ¡Ay, Dios mío! Bueno, chancleteros. Bueno, chancleteros. No paran. No paran de pasar cosas buenas. Miren. ¿Qué dice ahí? Correo. ¿Eh? Priority. Mail. Priority. Ya tú sabes. Esto es cosa importante. Cosa gorda. Cosa gorda. Disculpe que no traemos los micrófonos. Vamos a ver qué. ¿Qué va? Esto hay que abrirlo con caché. Déjenme buscar un cuchillo. Esto es caro. Y luego con caché, tú sabes. Porque esto es una cosa. Esto es... Ya tú sabes. Vamos a ver qué es esto. Déjenme los comentarios rápido, 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 rápido. ¿Qué cosa es esto? Déjenme los comentarios. A ver si ustedes saben. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme rápido en los comentarios ahí. A ver si ustedes saben. A ver, a ver, a ver. A ver. Es lo que es. A ver. A ver. Dale. Una cosa ahí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, primero este papel. Esto es... Oh, esto... No sé qué cosa es. Pero es importante porque trae un cuño del Estado. Departamento of... Con... Security. O algo así. Bueno, no sé. Importante. Cosa gorda. Cosa gorda. Ya supieron. Ya adivinaron qué cosa era. ¿Adivinaron o no adivinaron? Dale. Otro papelito que no sé qué cosa es. No, por aquí más o menos se puede... Por aquí más o menos se puede... No puedes ver... No enseñé... Esto se puede enseñar. ¿Así? ¿Así? Jejeje. Así sí se puede. Miren, señores. ¡Tarán! Esto pasa una sola vez en la vida. Una sola vez en la vida. Permiso de trabajo. ¡El permiso de trabajo! ¡Woo! Ya de la chancletica también debe estar a llegar. A mí me llevo, pero el... A ti te llevo el social de trabajar. ¿Qué es para trabajar? O sea, a ti te llevo el revés. Te llevo primero el social y después te llevo el carnet. El carnet. Permiso de trabajo concedido para la familia de los chancleteros acá en los Estados Unidos. ¡Yuhuu! Ya tú sabes. Entonces, el permiso de trabajo se va a sumar a la biblioteca de la chancleta. Sí, pero se va a sumar a otra cosa muy importante. ¡La licencia! ¡A la licencia! Ya tenemos ID, ya tenemos piso de trabajo. ¿Tú sabes cómo estamos ya, no? ¡Ready! Me enseña mucho las cosas locas. ¡Ready! No, si no importa ese vez. ¡Ready! ¡Estamos ready! Así que nada, señores. Espero que estén disfrutando como yo de este momento. Donde, pues ya tenemos ya. Autorizo employment. Ya tú sabes. Yo puedo trabajar, pero... Ahora no puedo. Tengo el autorizo hasta el 2025. Hasta el 5 del 27 del 2025. ¿Tú sabes? ¡Ya tú sabes! Yo decía, bueno, me llevo el social de amiga trabajable. Y ahora el que le hace falta que le lleve, ya es mal y mera. Porque ya no puedo. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Y siguen pasando cosas. ¿Qué es eso, chancletica? Mira, llevo una cosa para la vaga. ¿Para la qué? Para la vaga, porque yo no vengo a la vaga. Ah, para la vaga. A ver, chancletica, enseña, 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 chancletica. Ay, Dios mío, que un boxing más loco este. A ver, chancletica, a ver. Queremos ver. Queremos ver. Queremos ver. ¡Ey! Bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué estás mecaniqueando? A ver, a ver, chancletica, a ver. Ay, mi madre, no sabe ni cómo enseñarlo. ¡Tarán! Y la chancletica ya deja de ser vaga para convertirse en más vaga todavía. No, 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 no. No te dicen. Ya tiene permiso de trabajo también la chancletica, muchachos. A ver, encima, encima ya. Mira, muchachos, mira eso. A ver, María, muchachos. Mira, Sammy. ¿Qué tú crees de eso, Sammy? Bueno, pues si alguno de ustedes se estaba preguntando cómo se relaja la chancletica, pues ahí lo tienes. Esa cosa vibra y la va relajando. ¿Eh, chancletica? Esas son las terapias de la chancletica. ¿Eso? Ahora va rápido. Ahora va rápido. Eso. Y ponerle algunos comentarios. La placa, mírala ahí, miren. Ahí está la muchachona, ¿eh? Ahí está la muchachona. Bueno, esperando por ustedes, señores. Recuerden que la vamos a desempaquetar. ¿Cuándo, chancletica? Cuando estemos todos reunidos. Ajá. En un lugar. En un parque que vamos a buscar. En un parque que vamos a ver en la inglesa de hoy. Hasta que eso no lo verimos, ¿ok? Así que atentos, atentos al canal para que se enteren cuál va a ser ese parque. No está callejado. Seguimos, chancletero. Seguimos. Vamos para allá que estamos ya limpiando el carro. Que eso es otra noticia que les tenemos. Que muy posiblemente ya hoy sacamos con nuestro carrito de acá. ¿Cómo ven? ¿Qué sucede? Bueno, ahí está el chancletico ya aspirándolo. Porque con toda esta locura. Así es ustedes. ¡Eso, qué rico! ¿Cómo va la aspiración esa? ¿Va bien? Aspiralo bien que está sucio. Y después hay que pasarle un paño bien a todo el interior y todo. Hay que limpiarlo bien. Lo primero que es que lo aspiras todo adentro. Ya está todo aspirado. Sí, hay que aspirar todo. Y después lavarlo y después limpiar todo adentro. Ya, eso. Más la goma que estaba ponchada, ¿cuál era? ¿Era esta? Sí, era ese. ¿Sí, eh? Sí. ¿Para decirle al chinito para cogerle el poncho? Sí, creo que era así. ¡Hello! ¡Hello, chancletica! Vamos a ver si bien nos podemos ir con el carrito ya. Estoy loco por montarme mi carrito. Como la extraño. Bueno, ustedes ya han oído el beneficio de la duda. Yo les voy a dar el beneficio de la duda a esta última pieza que está aquí. A esta sencillamente que está aquí. Que es el del aire del carro. Que es por donde entra el aire. Porque el relente del carro está así, mira. Está así. Imagínense ustedes. Es complicado. Pero bueno, vamos a hacer el último dinero. ¿Ya? Por el carro. Todavía está bien, pero le falta un poquito. Ahora les cuento un poquito más. Que ya está el cambiar el semáforo. Seguimos. Bueno, les contaba que les voy a dar el beneficio de la duda a esta partecita que está aquí. A esta simple pieza. Que es la que controla, creo yo, el relente del carro. Es un poco complicado. Ya que creo que cogí por la parte que no debería coger. Pero bueno, ya cogí por aquí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si la hay aquí. Seguimos. Bueno, lo hay, pero vale 163 dólares. Es el último, el último beneficio de la duda que le voy a dar a este carro. Por cierto, el último. Este que está aquí es el hombre. Dios mío, que si no es esto son 163 dólares más votados. Eso, sacando cuenta que tengo que cambiar ahora el seguro nuevamente. Y voy a gastar otra vez más dinero. Ay, Nissan Q, por favor. Ponte para eso. Mamacita, qué dolor. Y muchos de ustedes dirán, Yasmany, ¿para qué tú sigues comprándole cosas a eso? ¿Para qué tú sigues comprándole cosas a ese Nissan Q? Es que lo quiero, señor. De verdad que sí. Tengo algo emocional con él. Es mi primer carrito. Y verdaderamente lo quiero. Pero bueno. Vamos para la casa. Bueno, ya estamos en la casa ya. Y les prometo una cosa. Hoy les prometo una cosa. Tengo una alegría con la placa. Que ustedes no tienen idea. Ya saben que la vamos a estar abriendo pronto, pronto, pronto. En algún lugar acá. De algún parque por acá. Pero les prometo algo. Este va a ser el último dinero que gaste en el carro. Se los prometo. Prometido. Les digo que fueron ciento... Les digo ahora, les digo ahora. Esta es la pieza en cuestión. Esta es la muchachona. Y les digo que fueron... La pieza costaba ciento sesenta y nueve. Pero después de taxi. Se fue a ciento... Ochenta y uno. Después de taxi. ¡Ey! Por gusto. Así que nada. Vamos a ver qué más pasa. Si no funciona... Créanme que es el último dinero que voy a gastar en este carro. Seguimos. El problema de comprar esta pieza. Para mí. El hermano de me estaba diciendo que eso no es. Pero bueno. El problema mío de comprarlo. Es que yo he visto en muchos videos. Yo creo que esta pieza específica es relente y es por culpa de ella. Como que el reloj de las revoluciones va, sube un poquito, baja un poquito y como que no se estabiliza. Se queda ahí mal. Entonces vamos a ver señores. Si no es esto. Se los prometí. Es lo último que le compro el carro. Se lo prometo. No, yo se los prometí a los chancleteros. La chancletica está dudando. Yo se los prometí a los chancleteros. Es lo último que le compro el carro. Si esto no funciona. Créanme que ya es que no tiene solución. De verdad. Él no está mal. A ver, ya él no está mal. Como antes que estaba acá. Que aquello no había aquí. No, no, no. Ya él no está así. Ya él está mejor. Lo que pasa es que no está bien. Del todo. Y lo que me da miedo es que me deje botado en cualquier momento. Tú sabes. Ahora posiblemente ya empecemos a trabajar. Ahora sí necesito yo moverme. No puedo estar en un carro que me deje botado cada cinco minutos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos a ver ahora. Vamos a ver qué tal. Déjenme arrancarlo y les digo ahora. 180. 180 y pico de dólares. Costó eso. Así es chancletica. 180 y pico de dólares. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El carro quedó limpiecito. Quedó limpiecito. Mira. Toda la parte de abajo y todo. Hay que hacerle sus retoques todavía. Pero como él estaba, como está ahora, quedó limpiecito. Voy a ver. Mira. Yo no sé si sea o no sea Pero mira ahora como es relente Se quedó más tranquilo Mira, pero mira el relente Y como se queda tranquilo ahora ¿Tú crees? Claro No, pero yo creo que está mejor ahí Mira, ahí no se mueve el relente El relente aquí ¿Es que eso no se movía? Sí, con el otro sí así un poquito Bueno, les diré que le dimos una vuelta ahora mismo Y se comportó de buena manera Su cosita tiene Pero ya yo sé que no es de esa pieza Ya es otra cosa, os habrá Dios Pero bueno, está mejor Ahora lo siento muchísimo mejor Ya el relente está más tranquilo No se mueve tanto Ya está quieto como es el que dice Pero creo que le falta alguna otra bobería Así que vamos a ver en los próximos días Cómo se comporta esto Seguimos Y sí, mis chancleteros Sí, mis chancleteros Quiero agradecerles de verdad A todos y cada uno De los que están suscritos a nuestro canal Porque fueron los que lograron este hito Este hito Que no va a ser develado todavía Que va a ser develado En algún parque de acá De Miami Donde nos podamos reunir Y podamos, bueno pues Desempaquetar Este logro Después de tres años De muchísimo trabajo Porque el que sigue el canal Sabe que aquí Cada video Tuvo un sacrificio Cada video tuvo un significado Cada video tuvo ¿Qué les voy a contar? ¿Qué les voy a contar? Veraderamente Esto es Puede ser una tontería Para alguno Puede ser No sé Una locura para otros Pero para mí es lo más Lo más Y el día Que abramos esto Fíjense que se los prometo Me voy a aguantar Hasta que Pues Llegué ese día ¿Qué cuándo va a ser? Si este video está saliendo ahora Pues será para este fin de semana Porque no creo que pueda aguantar tanto Así que Si estás viendo este video Ya sabes que Dentro de poquísimos días Vamos a estar abriendo esta placa En algún parque de aquí de Miami ¿Dónde es? Todavía no sé Si es en el Parque Amelia Si es en el Tropical Park Donde sea Vamos a estarlo abriendo Espero que te llegues por ahí Vamos a intentar Llevar Hacer una caldosa Llevar unos dulces Unos refrescos Agua Cosas como para que Sabes No pase lo que pasó Cuando vinimos la primera vez Que bueno pues No estábamos preparados Y aquello fue total locura Pero fue increíble Increíble Aquel momento Así que nada Espero que Este videíto les haya gustado Han pasado muchas cosas buenas En este video Pero verdaderamente Gracias Gracias a todos Los que De una manera u otra Han tocado ese gozo Botón de suscribirse Se los agradezco un montón Esto es el reflejo De todos ustedes Recuerden que aquí está Cada uno de ustedes Que hicieron Clip en ese botón De suscribirse Por si estás viendo este video Por primera vez Síguenos apoyando Síguenos apoyando Y suscríbete Al canal Porque nadie sabe Cuál será el próximo hito Que vamos a estar Rompiendo En este bellísimo canal Recuerda como siempre dije Recuerda que eres parte De esta grandísima familia Tú no estás solo Nadie está solo Todos somos Changleteros por el mundo Donde quiera que estés Si tocaste ese botón De suscribirse Pues ya Sientes de parte De una grandísima familia Y ahora sí Espero Te haya gustado El videíto En el día de hoy Si fue así Regálame un like Suscríbete al canal Como ya te dije Y comenta Compártelo Con algunos amigos Que creas que le pueda Interesar Y ahora sí Se cuidan Se cuidan Se cuidan No fui yo Mi gente Cuidense un montón De mi gente Nos vemos En el próximo video Que posiblemente sea El desempaquetado De la placa O quien sabe Que otro video Nos separará el destino Seguimos ¡Gracias! 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 Me llamo Alfredo Saiceiro Vine de Cuba Aquí a los Estados Unidos Dejando atrás a mi familia A mi madre A mi padre A mis hijos El objetivo mío Fue venir para acá Cogí la carretera Para venir para acá Para Miami El tráfico estaba parado Viene un camión por atrás Y Y me ha dado un golpe Que me estremeció Como que cuando te dan un golpe Cuando te empujas a alguien Por la espalda La cabeza en la casa así para atrás El otro día Cuando me fui a levantar Para el trabajo Ya no podía De los dolores que tenía Vine para este país Buscando mejor vida Y mira Ese señor lo que me ha hecho Me afectó mi salud Estoy sufriendo de dolores Gracias a las firmas A los abogados Me ayudaron Y me recompensaron Bastante bien Yo le agradezco mucho Le pido a la gente A mis amigos A mis amistades A todas las personas Que estén mirando este caso mío Yo les aconsejo Que vengan aquí A estos abogados A estas firmas Porque estas personas Para mí Han sido como mi familia Fueron lo máximo Los que me ayudaron A mí en este país Ya y gracias a ellos Y los quiero mucho Y cualquier cosa Todo el mundo para acá Música 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 Música